Hola, hola, ¿cómo están? Amigos de YouTube, amigos y amigas de YouTube, hoy vamos con el unboxing del mayorcito de la familia Galaxy A. Es el Galaxy A72. La compañía lo presenta en marzo de 2021 y ya en esta época lo tenemos en nuestra mesa de destapados para ver qué trae en su caja y que ustedes conozcan de primera mano su primer inicio, todos los accesorios que trae cuando lo compran en tienda. Y demás características para saber si es interesante para que lo compren. Vamos a ver el video. Este Galaxy A72, les decía, el mayor de esta familia Galaxy A, renueva el Galaxy A71. Les dejo por aquí los videos que hicimos de este teléfono inteligente en 2020. En este 2021, ya Galaxy A72, súper potente, poderoso. Vamos a ver después una comparacióncita versus el del año pasado. A ver en qué mejoró, si está bien o si realmente la diferencia no es tan significativa y todavía ese Galaxy A71 es una muy buena compra en 2021, ya lo vamos a ver. Vamos a mirar esta caja, una caja como la de toda la familia Galaxy A, con blanco en la parte superior, teléfono de frente, teléfono por detrás, marcado Galaxy A72, algunos stickers oficiales de Samsung. Aquí yo ya le había roto algunos de los stickers. Aquí lo vemos, lo sacamos, saquemos todas las cosas que tiene y veamos, acá se nos queda esta cajita. Saquemos absolutamente todo. Y si ustedes se dan cuenta, comparado con algunos otros Samsung Galaxy A, aquí no trae el pin de la ranura de tarjeta SIM. Eso es importante que ustedes lo vean, entonces él quizás debe venir en otro lado. Vamos a ver. De pronto, ah, no, véanlo acá. Está aquí en esta caja el pin de ranura de tarjeta SIM. Ahí arriba les dejo un enlace a otro unboxing de otro Galaxy que muestra que el pin está ubicado en este lado. En la caja, donde vienen manuales y demás, viene algo interesante y es este protector de silicona. Ya habíamos visto otros Galaxy y he probado y he abierto otros Galaxy de esta familia A en 2021. Estamos hablando, por ejemplo, Galaxy A52, Galaxy A32, si no estoy mal, Galaxy A02. Si no los he publicado, estoy pronto a publicarlos. Y esos no traen protector de silicona. Este Galaxy A72, qué bien Samsung, buena esa por eso. Y es que ya incluye ese protector de silicona, lo vas a encontrar en la caja correspondiente. También tenemos aquí la tarjeta de garantía, guía de inicio rápido y tenemos nuestro cable USB. USB tipo C. Les muestro acá su terminación y vean, curioso. Y es que es USB tipo C por un lado y USB tipo C por el otro lado, por ambos lados. Y esto lo que nos permite es un mejor desempeño ya compatible con todas las cosas, con todas las capacidades adicionales que estamos viendo en la actualidad. Una batería de 5000 mAh con carga rápida de 25W. Super Fast Charging es la calidad o la batería, la carga rápida mejor, que tiene este Galaxy A72. Y lo que les decía, el puertito es USB tipo C acá y USB tipo C al otro lado nos va a permitir conectarlo de una manera más rápida y más fácil. Aquí, por supuesto, lo vamos a conectar a nuestro equipo. Y eso qué quiere decir, que si cuando vayamos a conectarlo a un computador no vamos a poder hacerlo, sino el computador tiene este puerto USB tipo C que cada vez es más común. Les recuerdo entonces, 5000 mAh de batería, carga rápida de 25W. Y acá tenemos el teléfono, plástico por detrás, vidrio por delante. Esta pantalla es una Super AMOLED de 90 Hz, resolución 1080 x 2400 píxeles, 6,7 pulgadas de pantalla. Y en la parte posterior tenemos aquí este set de cámaras, muy por el estilo de lo que vemos en los Note y en los Galaxy S21 de este año. Ya son más el estilo A52 y A72 ya se acercan mucho más en estilo, en perfil, a lo que son sus hermanitos mayores, los S21 de este año o los Note 20 del año pasado. Acá lo tenemos, estilizado, un borde interesante, un borde brillante. Ahí tenemos los botones y esta parte posterior, color mate, en la cual se alcanzan a pegar o se alcanzan a quedar algunas huellas, pero no necesariamente que se vean o que hagan ver feo el teléfono. Bueno, vamos rápidamente con el primer inicio de este Galaxy A72. Ya está listo este primer inicio Galaxy A72, un poco más demorado de lo normal, debo hacerles la observación. Por más de que ustedes lo vean en cámara lenta, aquí en la práctica se demoró mucho más. ¿Por qué? Porque los teléfonos que nos exigen conexión o nos obligan a hacer conexión con Wi-Fi o a través de los datos de una tarjeta SIM se demoran mucho más. ¿Por qué? No sé por qué lo exigen. Personalmente no lo conozco, lo averiguaré. Les contaré en algún video posterior. 6,7 pulgadas, eso llama la atención de este Galaxy A72, el mayorcito de esta familia Galaxy A. Y eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Esta pantalla, que es mayor en tamaño y además mayor en calidad. Es de 1080 x 2400 píxeles, es calidad Super AMOLED de 90 Hz, es la tasa de refresco de esta pantalla. Y ustedes se van a dar cuenta que tiene bordes más delgados en la parte lateral, izquierda y derecha, también en la parte de arriba y por supuesto abajo no tiene ningún, no tiene bordes casi que, pues tiene un pequeño, un pequeño, un pequeño bordecito. Este viene ya con Android 11, actualizado con la capa de personalización One UI 3.1, que es la capa de personalización, que tienen todos los Samsung y que está adaptada para algunas cosas, como por ejemplo, manejo con una sola mano porque dejan esto mucho más vacío y que podamos manejar el teléfono con una sola mano. Esa es la esencia de One UI desde que se lanzó hace un par de años, si no estoy mal. Interesante que veamos cosas adicionales, USB tipo C, aquí tenemos el 3.5 milímetros, no trae audífonos. Importante, no trae audífonos como sucede en toda la serie 2021 de los Galaxy A, pero este sí les recuerdo trae el protector de silicona. En procesador estamos hablando que este Galaxy A72 tiene un procesador Snapdragon 720G, va a venir con memoria de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Y en cámara, aquí ustedes ven, es un set de 4 cámaras, aquí está el flash, principal de 64 es angular, otro lente de 8 megapíxeles telefoto, uno de 12 megapíxeles que es ultra gran angular y uno adicional de 5 megapíxeles, si no estoy mal, que es este pequeño que es macro. Y en la parte frontal tenemos este que es el lente de cámara selfie de 32 megapíxeles. Bastante, bastante mimetizado e incrustado en la pantalla para que lo tengamos lo más, lo más escondidito posible en nuestro teléfono inteligente. Un teléfono, un celular que incluye conectividad NFC, batería de 5000 miliamperios, ya les decía, carga rápida de 25 vatios y por supuesto, ustedes no ven en ningún lado el lector de huella porque lo tenemos bajo pantalla. Esos lectores de huella que ya están insertados o involucrados aquí en este Galaxy A72. ¿Qué les parece? A mí el color me gusta, me parece bastante juvenil. Este plástico, no sé, me gustaría de pronto un poquito más brillante para darle un poco más de estilo, más de lujo, más de caché a este Galaxy A72 que en precio vamos a ver cuánto es que está costando. En Colombia, millón ochocientos sesenta y seis mil pesos en algunos operadores. Esos son aproximadamente unos quinientos veinte dólares. Millón ochocientos sesenta y seis mil pesos. Quinientos veinte dólares para nuestros amigos que nos ven desde otros países. Ay, Dios mío, ahí me hacen pensar. Me hacen pensar. Siento que está un poco más elevado de precio que lo que podríamos encontrar en otras marcas pero realmente aquí Samsung yo creo que puede llamar la atención primero por pantalla, tamaño de pantalla 6,7 y calidad de pantalla que tenemos una AMOLED con una muy buena resolución. Vamos a hacer el recuento de lo que traía en su caja el Galaxy A72. Esta es la caja que no venía absolutamente nada más. En esta cajita viene el pin para abrir la ranura de tarjeta SIM. Venimos con protector de silicona, no hay audífonos, tarjeta de garantía, guía de inicio rápido, batería de cinco mil miliamperios con este cargador, este accesorio que tiene la característica de super fast charging, carga rápida de veinticinco vatios y el cable USB tipo C por las dos puntas. Y por supuesto, nuestro Galaxy A72. ¿Cómo les pareció? Déjenme aquí en la parte de abajo sus comentarios a ver cómo lo ven. ¿Les gustó o no les gustó? Interesante o no interesante, caro o barato, igual competitivo en precio a otras marcas del mercado. Esa es la idea que compartamos aquí mucho de tecnología. Mis queridos amigos, me encantó estar con ustedes aquí en este unboxing de Galaxy A72. Espero que me acompañen en este y en todos los videos. Compartan, comenten, comenten mucho y den like. Sean generosos con sus likes. Los espero en mis otras redes sociales como arroba Ibanosio, en Instagram, en Facebook, en Twitter para compartir más de tecnología. Les respondo absolutamente todas las quejas, inquietudes, comentarios, sugerencias, reclamos, todo lo que tengan que decirme. Me encantó estar con ustedes. Nos vemos en una próxima. Ibanosio out. Ibanosio out.